Le voy a salir de abajo Si quieres coger lucio no le llanas Por cucharillas de lana Si te quieres como un bolo de un año entero Vete a los noteros Esta es mucho más oscura de la olla, ¿eh? Esta es la que se pone más ahí, ¿eh? A la otra le gusta el cangrejero, ¿no, papá? No, papá. No es toda la vista. La cangrejera, la vista aparenta. Vamos, esta de mamá con suelo. La otra es más de marisco, esta es más vegetariana. Esta es más de... Esta es la fallera, esta es la fallera. Le cumple la fallera. Como dice lo de la copia ahora. Arroz, la fallera, la fallera. Arroz, bomba. Dice, redondito, gustosito. ¿Cómo chupa el caldo? Arroz, la fallera. Escucha la radio. El otro día, cuando llegamos, el día de la madre. Digo, el día de mamá compra el cupón de la OCE. El día de mamá puede ser tu gran día. Compra el cupón del día de la madre. La OCE. Siempre toca. Tenía que hablar. No. 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 No.